Aura Ruiz, con el corazón destruido por su hijo Nian, no entiendo por qué la vida te ha hecho esto. La expretendienta está viviendo uno de los momentos más difíciles desde que naciera su hijo con problemas de salud. Aura Ruiz está viviendo uno de los peores momentos desde que nació su hijo Nian. La expretendienta de mujeres y hombres y viceversa está luchando contra viento y marea para que se recupere cuanto antes, pero es su corta vida ya tiene 9 meses aún no ha salido del hospital. Cambió de centro, ya que nació en Gran Canaria pero fue trasladado a Madrid para estar en mejores condiciones en un hospital especializado. El pequeño parece que no están muy bien y que sus ánimos están decayendo según ha contado a través de sus redes sociales. No entiendo por qué la vida te ha hecho esto. Con todo lo que has luchado y superado. Que no te deje avanzar. Estás tan triste. Nunca te vi así, tengo el corazón destruido. El bebé no mejora y Aura Ruiz está desesperada con esta situación. Duerme muy poco, no se il casi del hospital y no ve el fin a esto, en vista de que la salud de su hijo no mejora a pesar de los esfuerzos. A este momento complicado hay que sumar sus continuos problemas con Gese Rodríguez, ya que parece que se desentiende del cuidado de su hijo. Aura Ruiz, sin apenas ayuda, no se separa de su hijo salvo cuando su familia viaja desde Gran Canaria para echarle una mano. Enfrentados en el hospital. Mientras tanto, el futbolista se quejó de que no pudo estar más de cinco minutos con su hijo cuando le visitó en el hospital, aunque ella decidió puntualizar cómo se había desencadenado todo. Ya que según su versión Gese Rodríguez acudió acompañado de varias personas que no conocía y que le impedían el paso, por lo que decidió llamar a seguridad. Gracias por ver el video.